Si tu pareja es muy celosa, te está siendo infiel. ¡Déjala! Llevo muchos años ayudando parejas personalmente como Coach y haciendo muchos vídeos, he escrito libros, etc. Así que sé muy bien de lo que hablo y te vas a sorprender, pero te voy a explicar bien. He tratado mucho en el tema de los celos. Yo nunca he sido celoso bajo que haya habido motivos muy evidentes. Y lo he visto en mis clientes y he descifrado muy bien los patrones de un celoso porque lo es. Se puede tener celos de vez en cuando, pero cuando una persona es celosa recurrente, es muy celosa, hay una grandísima probabilidad que lo esté haciendo porque esa persona es muy deshonesta. Si una persona es bastante o muy celosa, yo calcularía que un 80% de probabilidades de que te esté haciendo cosas que te van a hacer mucho daño y no respetándote. Y te lo voy a aclarar todo en este vídeo para que no te quede ninguna duda y decidas si tu pareja muy celosa en realidad te está siendo infiel, te va a hacer sufrir, te va a ser infiel y la tienes que dejar. Lo único, lo que podríamos decir, el primer punto y único que justifica que alguien sea muy celoso es por traumas fuertes que haya pasado una relación anterior que le ha marcado mucho cuando él, especialmente o ella, confiaban en esa persona y le fallaron mucho. Entonces a partir de ahí tiene inseguridad, tiene baja autoestima y de ahí viene los celos. Eso es tratable y no pasa nada. Ten en cuenta también porque los celosos que son infieles utilizan bastante esta excusa. Yo tenía un buen amigo que salía con una grandísima hija de la gran puta que le decía esta excusa y mientras ella se iba follando uno, tirando otro, le trataba con una basura, con esta excusa. Así que aunque te digan eso, no solo porque te lo digan, créetelo. Tienes que ver más señales, que te diré más adelante en el vídeo. Dos, y lo más evidente es que tu pareja es muy celosa porque tu pareja es infiel. No te creas que los infieles son fieles. Ay, perdón, ¿cómo voy a decir eso? Estoy tonto. Que los infieles no son celosos, son los que son más celosos porque ellos viven lo que están haciendo. Son conscientes del daño que hacen y no quieren ellos sufrir lo mismo. Así que son infieles mientras a ti te pueden estar sometiendo a un acoso y derribo constante de celos. Y además, esta puta mierda que hacen, perdón por la expresión, es un mecanismo de defensa para que tú no sospeches de ellos. Porque es lógico, ¿quién va a sospechar de una persona que es muy celosa? No habrá nadie tan tonto que es muy celosa y ella lo está haciendo. Pues sí, hijo mío. La hipocresía es algo inherente del ser humano. Aquel de izquierdas que critica más a las empresas y demás es el primero que le encantaría tener poder y dinero. Y la gente es hipócrita. Y eso cuando se entiende y se asume que la gente es así, estas cosas son mucho más fáciles de entender. Y los que son muy celosos son los más hipócritas de todo. Sobre todo cuando tú hablas, ¿pero tú te pondrías a hacer los celosos? Yo diría, sí, yo no haría nunca eso. Y luego están siendo infieles. Que me he encontrado así de casos, así. Tres, tu pareja lo es porque cree que podría llegar a ser infiel si se dieran determinadas circunstancias. Esto le puede haber pasado por cosas en el pasado que le llevaron a ser infiel cuando creía que no lo iba a ser. O que cuando alguien le coquetea se siente estimulada, le entran ganas, se coarta, ¿vale? Y entonces es celoso contigo por eso. Porque esa persona puede llegar a seguir el rollo y hasta podría llegarte a ser infiel. De esto me di cuenta ya hace muchos años cuando hablaba con una amiga. Oye, ¿por qué eres celoso? Oh, es que me viene una tía buena y algo mejor, mala tía, ¿sabes? No me lo dije tal cual, pero sé que se provocaba y tal. Y pensé, ¡ostras! Ahora lo entiende todo. Cree el ladrón que todos son de su condición. Los muy celosos se piensan que todo el mundo piensa como ellos. Entonces, si yo me veo capaz de llegarse a algo, si me estimulan, es decir, si una persona me entra, me da mucho caso, me voy a volver celoso porque pienso que mi pareja puede hacer lo mismo. Así que ya de por sí son personas peligrosas en pareja y que suelen tender a la honestidad. Y muchas de estas personas van ligadas al punto número 4. Una persona es muy celosa porque está haciendo cosas muy deshonestas. Ya sea chatear a tus espaldas, coquetear y determinadas putadas. Como esa persona las hace, cree que si no te vigila o no te controla, tú las vas a hacer. Y es así de fácil. Los celosos lo son porque casi todos son unos hijos de la gran puta. No estoy hablando de los celosos del número 1, punto, que he dicho que han vivido algo de trauma. No, de las personas celosas de toca, cojones. No de celos de, ¿quién te ha llamado? No, ¿quién te ha llamado? A ver, dímelo. Tengo un buen amigo que tiene una pareja que era súper celosa, pero exagerado al punto de ser una puta psicópata. Pues bien, cuando se separaron se enteró que al principio de la relación y a mediados le había sido infiel un montón de veces. Y piensa, joder, o sea, me amarga la vida con paridas y tú me estás siendo infiel. Por lo muy celosos son así. No suelen estar bien de la cabeza. Vale, no lo está. Les patina, pam, les patina, pam, les patina, pum, les patina las neuronas, ¿sabes? Hacen cosas que no son estas o que no están bien del todo. Y hay una quinta parte que yo poneré aquí, que se puede poner como algo excepcional, que pasa más pocas veces, que es cuando alguien es tan celoso porque su autoestima está hecha una puta mierda. Alguien que, por ejemplo, está en el paro, que no trabaja hace tiempo, que no se quiere nada y tendrá a ser más celosa al punto de agobiar a su pareja. Porque como no tiene herramientas para coger autoestima, piensa que su pareja le va a dejar por otro, que es una mierda. Entonces esa baja autoestima hace que sea más controlador y celoso. Eso pasa, ¿vale? La mayoría de las veces suele venir más asociado a lo otro, pero también te admito que muchas veces es de baja autoestima y cosas que no son tan negativas. Pero normalmente los que son muy celosos, son infieles o son muy deshonestos y te acabarán siendo infiel o te harán montón de putadas, no te respetan, suele venir asociado a comportamientos tóxicos. En el caso de los hombres, pues, más dominancia, ¿no? Más agresividad. En el caso de las mujeres, mucho victimismo. También agresividad, hacerse la indignada, que cosas muy obvias, ni idea, ¿sabes? Pueden llegar a delirar, tanto ellos como ellos, cuando les dices algo, ¿sabes? Como que son personas que ya se ve que no son normales. Que tú no puedes mantener una conversación igual, porque ellos siempre tienen razón, aunque seas una puta parida, y tú no. Así que los celosos, que son celosos sin motivo, son gente que ya tiene una actitud que no está bien y que tú lo ves. Así que tu pareja, si tu pareja tiene este tipo de actitud, que es deshonesta, desleal, que ves que es agresiva, que demás, y está siendo muy celosa, es que es una persona que no es trigo limpio y que acuérdate bien, mis palabras, veas este vídeo ahora, dentro de 5, 10, 20 o 25 años, porque te la va a clavar más tarde o temprano. En los casos negativos que te he dicho, ¿eh? Por autoestima o porque has sufrido tal vez, no, ¿vale? Y también depende del grado de celos. Pero cuando es mucho, muy exagerado, créeme que verás este vídeo y dirás, ojalá le hubiera hecho caso a Domenech y no hubiera perdido tantos años de mi vida. Espero que te haya gustado el vídeo y te recomiendo dos libros míos de relaciones. El primero, ¿cómo evitar la infidelidad y la ruptura? Lo encontrarás en verdaderaseducción.com en el apartado e-books. En el mismo apartado e-books te recomiendo cómo dominar a tu pareja para llevarte mucho mejor con tu pareja, conocerla y demás. Recuerda en verdaderaseducción.com en el apartado e-books. Y no olvides, por favor, comentar aquí abajo qué te parece el vídeo, tu caso, tu experiencia, qué opinas de lo que te estoy diciendo, coméntame. Y recuerda dejar tu like y suscríbete porque publico vídeos todos los días que te ayudarán un montón. ¡Nos vemos! ¡Adiós!